para la educación de esta señorita los cuales les pido un fuerte aplauso para ellos que han sido en la vida en la uranjara pero desde luego que también hay mujeres en esto aquí quiero por favor un fuerte aplauso para la señora Alicia Núñez por favor, adelante, pásenla para la señora Micaela Núñez también, ¿dónde está? ¿quién falta? la señora Esperanza Clemente por favor, adelante, el aplauso claro que sí ¿quién más? ¿le falta? ¿quién más? ¿on todos? ¿ok? Soledad Mejía no puede faltar, abuelita ¿dónde está? aquí está perdón no me acordaba de usted aquí está sí, abuelita claro que sí ok quisiéramos que pasaran todos pero como ustedes pueden ver el espacio es un poquito reducido pero no importa ok voy a ceder voy a ceder cámaras y micrófonos al señor Coventino Núñez para que haga la presentación de la señorita quinceañera Laura Adelante señor Coventino las palabras para su querida hija bueno el señor por obvias razones no puede hablar pero así le podemos dar un fuerte aplauso claro que sí un fuerte aplauso para Coventino Núñez yo quiero pedirle a alguien de esta hermosa familia de los señores que aquí se encuentran ¿quién es? Sergio Hernández aplauso para él ¡bravo! ¡bravo! Buenas noches Buenas noches les agradezco a todos ustedes por estar presentes en estos quince años de Laura Karen y también agradecerle a Dios a la Virgen de Guadalupe por estar presentes y gracias a ustedes a todos presentar a Laura Karen entre la sociedad porque pues ahorita ya este ella es una ¡bravo! 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 queremos que toda la familia le ayudemos y muchas felicidades y que sigan que sigan pasando bien y muchas gracias ¡bravo! 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 claro, la emoción de nosotros en estos momentos es así y desde luego yo quiero saber si alguna otra persona de los aquí presentes quiere dirigirse ¿quién? ¡hermano! a ver, estoy romano claro que sí un aplauso para él ¡bravo! bueno, de antemano gracias a todos ustedes por su presencia gracias a todos por su presencia y la verdad yo no tengo palabras que decir muchas gracias por acompañarnos aquí con nosotros y es todo claro, el aplauso recuerden que esto esto nada más es hoy como vos les pido mucho respeto y eso no no tiene obstáculo para que me quedan tan fuerte ¿alguna de las señoras que quiera dirigirse? ¿usted? buenas noches les doy las gracias a todos por haber venido a sus sueños y por todos sus padres que te acompañan le agradezco a todos de verdad que estén aquí con los todos acompañando gracias claro Karen no pueden dejar pasar este momento para expresar el agradecimiento hacia esta bella familia adelante Karen bueno, yo les agradezco que me hayan hecho mi fiesta y pues nada más se los agradezco bravo poquitos poquitos pero se están cortos ¿se quieren levantar? por favor quiero que le hagan un círculo por favor y le abracen a ver por favor abrácenla abrácense abrácense porque esta es una gran familia y la plaza de tres esteles para esta familia claro que sí muy bien muchísimas gracias me gusta pasar a sus lugares para continuar con este esta bella